Tienes ojos de verano Como sales en la foto Y el frío de esta noche Explícalo, Eterno No vale con hacerlo bien Sin islas no hay mar El barco es de la reina Sin islas no hay mar Soplándose hinchan las velas No vale con hacerlo bien Hay que meterse dentro No vale con hacerlo bien Sin islas no hay mar El barco es de la reina Sin islas no hay mar Soplándose hinchan las velas Sin islas no hay mar Sin islas no hay mar Sin islas no hay mar Sin islas no hay mar